Y ese saludo es para el amigo Samuel González Y ese saludo es para el amigo Samuel González Y ese saludo es para el amigo Samuel González Y ese saludo es para el amigo Samuel González Y ese saludo es para el amigo Samuel González Y ese saludo es para el amigo Samuel González Y ese saludo es para el amigo Samuel González Y ese saludo es para el amigo Samuel González Y ese saludo es para el amigo Samuel González